Segundo bloque de Loquitos por el Fútbol Y bueno, se viene la charla con los padres Vamos a estar hablando con algunas madres, padres Va a haber algunos penales Así que vamos a ver este segundo bloque No perdamos más tiempo, que hay muchos Loquitos por el Fútbol Muy bien, ¿cómo anda Garzón María Teresa? ¿Trayendo al nene a jugar acá? Sí ¿Cuántos años tiene el nene? Cuatro ¿Cuatro añitos ya le mete el fútbol? Sí, ya le gusta ¿Le gusta patear la pelota ya? Sí Si no tiene pelota ya le pega al tarrito, a la botella A cualquier cosa le viene bien para patear Escúcheme, ¿Al Jarnicito va, no? Sí, sí, va al Jarnicito ¿Te cuesta más levantarlo para ir al Jarnicito o para traerlo acá? No, le gusta los dos ¿Ah, le gusta los dos? Sí, le gusta ir al Jarnicito y bueno ¿Y la señorita esta cómo se llama? Ella es mía, Valentina ¿Ah, sí? ¿Y salverá futbolista también? No, no sé ¿No? Mirá lo linda que está ahí Tranquilita, duerme ¿Eh? ¿Y a la noche duermes? Sí Ah, sí Ah, bueno, bien para la madre ¿Cómo andamos, Ávila? ¿Todo bien? Todo bien, con suerte ¿Trayendo acá al muchacho? Sí, allá, el petizo que está de boca Ah, sí, Giovanni Ah, Giovanni, sí, si vino a saludar, hincha River ese No, ya veo, no, de boca Che, escuchame, ¿cuánto años tiene? Cuatro Cuatro años ¿Juega mejor que el padre ya? Sí, así dicen Ah, sí A los cuatro años juega mejor que el padre, estamos sonados Estamos sonados ya No Che, ¿y el padre jugá al fútbol? No, ya no ¿Pero jugamos? Sí, digamos, aparte amateur Sí, 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 está bien ¿En qué equipo? De la Priti Ah, de la Priti Ah, bien, bien ¿Y se llama Priti el equipo? Priti FC ¿Y cómo salimos? Y perdí la semifinales ¿Semifinales? Che, ¿y los muchachos del tercer tiempo? No, campeón Ah, ¿no me viste por eso? Viste, capaz que saliste, perdiste de ahí la semifinal No, no, ahí, ahí, ahí equiparamos todo ya Eh, cuénteme, ¿algo que ve con Rodrigo Lescante? Sí, está ahí la tía ¿No ve? ¿Viste? Acá casi, es una familia, vele, ¿no? Una familia, sí Lo mejor que hay es el fútbol Lo importante es que vele acá Al no tener tanta gente es una familia Entonces acá no hay, no hay problema con Está siempre lo mismo, nos conocemos todos Y lo importante es eso Siempre juntos y bueno, apoyando a todos A mi nieto que lo he traído ahora Giovanni, mi nieto y bueno Uncha de boca Uncha de boca ¿Cómo es su nombre? Más 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 Patrona, ¿cómo es su nombre? Analia Analia, muy bien Analia, trayendo al chico acá Sí ¿Cuántos años tiene? Ocho Estuvo cumplido ahora del 27 Muy bien Como usted Acá estoy en un sector para los padres Madres Me importa y me interesa ¿Qué hay de comer hoy a la noche en su casa? Eh... Golpetito de acerva No va, bien Me gusta, eh Me gusta Me gusta Hola, ídolo ¿Qué pasa? ¿Campeón, todo bien? Bien ¿Cómo es tu nombre? Fabricio Fabricio, vení Mirá, mirá de acá a este lado Mirá A ver, ¿a qué estamos jugando? Muy bueno Muy bueno Ah, te gusta el Real Madrid, ¿no? Sí Ronaldo, graba Oh, lo Montenegro atajó, ¿eh? Sí Sí Escuchame ¿De qué equipo sos hincha vos campeón? Independiente ¿Qué materia te gusta? Lengua ¿Cuál no te gusta? Matemática Matemática no te gusta ¿Cómo se llama la señorita de matemática? Eh... No, tenemos una Muy bien ¿Y cómo se llama? Señor Rosa Escucheme, señor Rosa Eh... Matemática no nos gusta a nosotros, ¿eh? No nos gusta matemática Eh... Lengua, sí Metele lengua, social ¿Y todo eso sí? Sí Bueno, matemática No te vamos a estudiar No te vamos a estudiar Hoy, no Su arquero Va a ser él ¿Sí? Él va a ser su arquero Yo le voy a patear un penal a él ¿Sí? Si él Me llega a agarrar las pelotas Me llega a atajar el penal Yo le regalo una pelota A todos ustedes para la escuela ¿Quieren? ¿Sí? Bueno Fabri 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 ¡Vamos Fabri! ¡Va! ¡Fabri! ¡La atajó! ¡Muy bien! ¡Campeón! Fabri Yo se acaba de ganar la pelota Para ustedes Miren Le vamos a traer la pelota Vamos a la cuenta de tres Vamos a decir Loquito para el fútbol Fuerte, ¿eh? A la una A la dos Y a la tres Loquito para el fútbol ¡Vamos! ¡Con destino de la selección! ¡Vamos! A la dos ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.